9 y 31 minutos de la noche, programa especial, Viernes Santo. Yo creo que un día particularmente adecuado para hablar de los asuntos que vamos a tratar en Milenio 3. Ya lo sabéis, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo a los mandos de la nave del misterio. Estigma, del latín marca, señal, herida. Muchas personas, en días exactamente como hoy, desde hace por lo menos 7 siglos, aseguran sufrir en sus carnes esta especie de maldición sagrada. Casos apasionantes, increíbles, muchos de ellos ocurridos en nuestro propio país, y de los que sabemos muy pocos. Quizá porque el archivo Vaticano, el santo oficio también, ha procurado que estos estén en legajos bien seguros, que no salgan a veces a la luz. Casos impresionantes. Hoy vamos a empezar a abrir, por supuesto el tema dará para mucho más, una investigación en vivo, para todos vosotros. Sabéis que nuestro horario habitual, Milenio 3, es los domingos de 10 y media a 11, y de 3 a 4 de la madrugada. Nuestro particular y misterioso horario fraccionado. Pero hoy hacemos un punto para intentar mostraros la historia de los estigmatizados, de los místicos. Podríamos llamarlo, sin temor a equivocarnos, Expedientes X de la Iglesia. Y me acompaña aquí en el estudio, uno de la cadena SER, siempre en penumbra, a pesar de que empecemos una hora antes, Carmen Porter, nuestra compañera, que ha hecho un libro, bueno, no lo voy a calificar, pero un libro realmente punzante, nunca mejor dicho, porque ha sacado a la luz fotografías, documentos, expedientes, historias, que estaban ahí, durmiendo el sueño de los justos. Misterios de la Iglesia, de la editorial Edad, que va ya casi por su quinta edición. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Eker. ¿Cómo te metiste en un tema como el de los misterios de la Iglesia? Y mucha gente lo pregunta, y siendo mujer, bueno, son... Eso no lo pregunto yo porque sí, ni sea sexista, sino porque mucha gente es lo primero que le pregunta. ¿Cómo una chica como tú, periodista, se mete en un mundo sobre el que había muchos kilos de olvido, y muchas toneladas casi de liajos polvorientos, como decíamos? Muchos de los casos eran casi irrescatables. Sí, precisamente por eso, porque no había casi nada publicado sobre estos temas de los que vamos a hablar esta noche, sobre místicos, estigmatizados. Sí hay las típicas biografías que se hacen sobre los santos, sobre los nuevos beatos, pero que cuenten la historia de las estigmatizaciones, con documentos, con las firmas incluso de los médicos que han estudiado a esos estigmatizados, pues la verdad es que no. Y yo me encargué de recopilar todos esos casos que a mí me parecieron fascinantes y que yo veía de los que se sabía muy poco. Escuchábamos a Gabriel Baer en esa película maravillosa, Estigmata, que muchos seguro que conocéis. Va a servirnos hoy ese sacerdote investigador, los hay de verdad, vamos a hablar con ellos, un poco de guía, le hicieron en este mundo extraño. Es un fenómeno propio de Europa. Luego, en los últimos años del siglo XX, sí se conocieron en algunos casos en América y en Asia, pero en Europa y, por supuesto, un misterio de la Iglesia Católica. Se dice eso, que San Francisco de Asís fue el primero, que hacia septiembre de 1224, algo se penetró en las manos y en los pies y empezó a sangrar durante toda su vida. Desde entonces hay unos 400 casos bien documentados. 300 de ellos, fijaros qué curioso, a partir del siglo XIX, esos 300 están en algunas carpetas, en algún lugar del archivo Vaticano. Es curioso que hoy en día, también el histerismo, vamos a hablar de qué dice la ciencia, qué dice la medicina, por qué hay tanto fraude. Por supuesto que en Milenio 3 mostramos todas las caras, para eso somos periodistas, para intentar que tengáis la opinión más amplia, pero lo cierto es que ahora muchas de las estigmatizadas son mujeres. Se presentan ellos, dicen los médicos, quizá por un carácter de situaciones muy concretas, de presiones muy concretas, de culturas también muy concretas. Pero en un principio era un fenómeno propio de los hombres. Y si hablamos de hombres y de estigmatizados, habría que hablar de un personaje realmente especial, el padre Pío, quizá el expediente X en este asunto más importante, mejor investigado, a veces también más tenebroso. Vamos a conocer un poco a ese tal padre Pío de Pietrelchina. El padre Pío de Pietrelchina es uno de los grandes expedientes X de la Iglesia Católica. Una vida atormentada le llevó a sufrir profundas heridas que atravesaban sus manos de parte a parte. Después, llegaron los cortes propios de una lanza en el costado y las terribles peleas con algo que él consideraba demoníaco. Todo ello le llevó a ser tratado como un apestado, como un monje hereje condenado por el santo oficio. Padre Pío de Pietrelchina, Carmen Portera, autora de Misterios de la Iglesia, el caso más espectacular de todos. ¿Quién era este hombre? Para mí sí, y en principio también empecé a investigar a raíz de que cayó en mis manos un tomo, una biografía, además muy nutrida, que contaba con muchísimos datos lo que había sido la vida y vivencias de este hombre. ¿Quién era el padre Pío de Pietrelchina? Pues era, en principio, un chico normal que a los 15 años decide ingresar en un monasterio. A partir de ahí se van dando una serie de sucesos místicos en su vida. Uno de ellos, el primero, son los estigmas. Se encontraba orando en la iglesia de su convento y ve como una especie de figura que ilumina toda una habitación y que le lanza una especie de rayos. Inmediatamente ve como sus manos están abiertas, como tienen unas heridas tanto en las manos como en los pies y un fuerte dolor en el costado, lo que sería la lanza. Los estigmas visibles suelen ser eso, pues rememorando lo que fue la crucifixión de Jesucristo, son heridas que se abren en las manos, en los pies, en el costado, incluso muchas veces los de la corona de espinas, ese casquete de espinas con el que fue crucificado Jesucristo. Y hasta los años 30, Carmen, el Vaticano no se pone a investigar científicamente sus heridas de este hombre que nunca se cerraban, que siempre emanaban sangre. Estuvieron durante 60 años abiertas, si es que tú imagínate incluso los médicos que lo estudiaron que fueron cientos de todos los países, de todas las culturas, incluso de todas las religiones, esto es muy importante decirlo, porque siempre se dice no, es que les estudian médicos que comulgan con la religión católica y dicen que esto es un milagro. No, al Padre Pío lo estudiaron, ya te digo, médicos de todas las religiones y la mayoría de ellos llegaron a la conclusión de que sus heridas eran sobrenaturales, que no se cerraban en ningún momento de esos 60 años, que además no se infectaban, una herida abierta y mantenida pues al aire es muy normal que se infecte, en este caso no se infectaba, incluso llegaba a perder 100 gramos de sangre al día por esas heridas que tenía abiertas. Heridas sobre todo en las manos, tú recoges fotografías en tu libro, algunas casi desagradables, hay que decirlo, algunas son muy fuertes, este hombre tenía la mano, daba la impresión de gangrenada, ¿no?, prácticamente. Sí, se hicieron experimentos incluso para ver si era verdad que una especie de clavo le había atravesado esa mano, un clavo invisible, claro, porque eso no había sido hecho con algo material y efectivamente se le ponía incluso la mano encima de un periódico y a través de ese agujero que poseía en su palma y en su parte dorsal se podía leer las letras del periódico de abajo. Hemos conseguido, Carmen, un documento interesantísimo, es Joseph Hughes que es uno de los monjes que compartía en aquellos primeros años 30 la vida con este padre Pío de Pietrelcina. Hay un dato significativo, el lugar donde este hombre vivió se convirtió en uno de los grandes lugares de peregrinación. Fue tal impacto en las gentes de Italia, del norte italiano, de ese hombre, sacerdote, estigmatizado, que hubo auténticas romerías. Y hemos intentado rescatar la voz de Joseph Hughes que fue uno de los únicos y no el único que todavía queda vivo y que vivió aquel momento, aquel primer instante en que algo, algo le ocurrió a su compañero. Vamos a escucharle. El 20 de septiembre de 1918 estaba el padre Pío en frente del cuerpo resucitado de Cristo. De las señales de la crucifixión en el cuerpo resucitado de Cristo salieron unos rayos de luz. Un doctor de Dublín me dijo que pudo tratarse de una fuerza de energía. Los rayos atravesaron la habitación y se proyectaron sobre el padre Pío abriéndole unas heridas secretas que han estado sobre su cuerpo ocho años enteros. Ahí teníamos una especie de energía decía un doctor Linesi, bueno, un hombre marcado de por vida pero quizá lo más interesante es que este hombre tenía otras muchas facultades es decir, los estigmas a lo largo de la historia parece que son una marca para alguien muy especial por supuesto que hay mucho fraude luego hablaremos y escucharemos algunos de ellos pero la verdad es que parece que es el inicio de una especie como de calvario extrañísimo en días como hoy en viernes como hoy es cuando muchos de ellos sobre todo antiguamente revivían esa especie de sufriente pasión el padre Pío a partir de este instante a partir de estas heridas que como comentaba Carmen Porter sangraban incesantemente empieza a sufrir también todo tipo de fenómenos esto es lo que interesa a Milenio III que esas personas seas quienes fueran recibían después toda una serie de fenómenos vamos a llamarle inexplicables paranormales puro misterio y que muchas personas incluidas científicos médicos eclesiásticos eran testigo de ello Carmen donde profecía levitación ataques supuestamente demoníacos por ejemplo las profecías del padre Pío o sucesos que le pasan el padre Pío con Juan Pablo II son realmente dignos de recordar y lo que hacen que la fama de este hombre empiece a crecer ¿no? pues sí la verdad es que sí Iker porque fíjate el actual papa Juan Pablo II antes de ser 20 años antes de ser nombrado papa se acercó a esta prietel china precisamente pues llamado por esa curiosidad en torno a lo que sucedía con el padre Pío una de las cosas muy características de este fraile era que cuando confesaba a la gente incluso les llegaba a leer el pensamiento o eso decían iba gente de todos los países de todas las culturas y de todas las hablas a confesarse y a todos los entendía incluso hablaba en su idioma les contestaba en su idioma sin haber estudiado previamente estas lenguas lo que los especialistas llamarían Carmen xenoglosia o glosolaria eso es palabras muy extraños que intentamos traducir que es hablar lenguas desconocidas para el que las refiere o incluso en algunas ocasiones lenguas muertas en estados de éxtasis muy fuertes pues cuando el papa Juan Pablo II se fue a confesar con el padre Pío de Prietel China este le dijo que iba a ser papa de la iglesia católica y que iba a sufrir un sufrimiento físico ¿y esto en qué año fue? esto fue en 1947 si no recuerdo mal es decir 31 años antes de que fuera nombrado papa Juan Pablo II Boitila pues alguien le profetiza y luego el papa al parecer hace pública esa historia y le da una fama todavía mayor a este hombre 31 años antes que había tenido esa visión ¿no? si efectivamente incluso vuelve a visitar en numerosas ocasiones ya a la tumba del padre Pío porque dice en escritos que pues que ha hecho que se publique en el papa que efectivamente que ese que ese fraile le profetizó que iba a ser papa y que él le tiene un gran aprecio por eso también llevó a cabo su beatificación y su posterior canonización hace tan solamente un año murió en 1968 para que os hagáis una idea y yo siempre os lo repito creo que la radio puede transmitir las imágenes podemos viajar todos juntos con el pensamiento era un hombre fornido un hombre de barba bastante bruñida manos toscas siempre permanentemente agujereadas pero lo más curioso es que él con una especie de sallal se las tapaba tampoco hacía una ostensión gráfica a todo el mundo de sus heridas heridas que luego llevaba a veces en secreto en el interior del cuerpo que le emanaban constantemente al contrario él nunca quiso mostrar sus heridas fueron sacerdotes que se dieron cuenta durante una misa que llevaba esas heridas en las palmas de las manos los que dijeron algo le está pasando al padre Pío y efectivamente cuando fueron a estudiarle vieron que éste incluso se las escondía con vendas con guantes y cuando daba misa con lo que eran las mangas del hábito precisamente para eso para que no se le vieran ni los sacerdotes ni los fieles que iban a escuchar sus misas y vamos a hacer cuando son justo las diez de unos cuartos de la noche una mínima pausa para escuchar el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos os prometo que queda una hora y cuarto francamente apasionante seguimos en Milenio 3 la otra realidad Milenio 3 en la cadena SER pues efectivamente esto es Milenio 3 en todas las emisoras de la cadena SER en un día tan especial como hoy hablando de un asunto que todavía remueve conciencias y que es la cara más oculta de los verdaderos expedientes X de una institución como es la iglesia que guarda muchos secretos guarda muchos enigmas estamos hablando de un hombre que muere en 1968 y que parece ser Carmen que justo su último día primero profetiza su muerte con un dato exacto y concreto un día concreto en que acaban las obras de un hospital es un hombre tan especial que poco a poco irá convirtiéndose en una especie de Nostradamus de la iglesia como otros muchos profetizó su propia muerte es cierto si profetizó su propia muerte y además justo murió un día después él dijo que cuando acabaran las obras del hospital que se estaba haciendo en su nombre Giovanni Rotondo hospital Giovanni Rotondo exactamente justo cuando acabaran esas obras moriría y así fue las obras acabaron me parece que fue un viernes y al sábado siguiente él fallecía vamos a escuchar una breve introducción de esa misma y maravillosa película estigmata que hacía alusión justo a este hombre condenado por el propio santo oficio el padre Pío ¿ha conocido alguna otra persona que tuviera estigmas? una vez fui en peregrinación a una pequeña aldea en las montañas del sur de Italia allí conocí a un sacerdote el padre Pío ese hombre padeció las llagas por primera vez a los 23 años a la misma edad que San Francisco de Asís el padre Pío perdía a veces medio litro de sangre al día padecía unos ataques demoníacos terribles un cura todos los estigmatizados son víctimas de un conflicto espiritual muy intenso cuanto más cerca están de Dios más expuestos quedan a la tentación a visiones del mal al tormento de sus demonios al tormento de sus propios demonios la extraña historia del padre Pío y Carmen Porter autora de ese libro Misterios de la Iglesia editorial edad ha recuperado su voz su voz pues prácticamente horas antes de morir en esa última ceremonia que él realiza es una grabación defectuosa pero la tenemos aquí en Milenio 3 este hombre extraño este hombre lleno de misterios que hablaba así poco antes de morir nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo que va llevándose poco a poco esa voz esa voz pues un poco gutural hay que decirlo un hombre ya muy mayor y muy afectado ¿verdad? sí estaba muy afectado sobre todo porque aparte de los estigmas y de todas las posesiones o obsesiones demoníacas que vivió también fue una persona muy enferma desde su más tierna infancia sufrió diversas enfermedades que llevó hasta los últimos días de su vida luego hablaremos condenado por el propio santo oficio y preso 10 años en su propio monasterio en una celda ordenado a estar en una pequeña cárcel en un cuartucho durante 10 años ante los ojos de sus propios incluso con micrófonos en esa celda para ver lo que era lo que hacía el padre Pío en ella y ahora como es normal vamos a dar un giro un giro hacia la ciencia hacia la medicina ¿qué opina los médicos? hay uno que es un excelente comunicador además don Fernando Fariñas que es director ni más ni menos del Instituto Andaluz de Microbiología y Patología y que es un experto tiene interés en las conexiones por supuesto entre la mente y el cuerpo humano y nos van a sorprender mucho sus declaraciones ya lo veréis don Fernando Fariñas desde Cadena Ser Málaga buenas noches buenas noches estamos hablando estamos hablando de un personaje peculiar como todos los estigmatizados el padre Pío de Petrelcina luego hablaremos de muchos más la pregunta sería obvia Fernando tú como conocedor profundo del tema científico la mente humana es tan poderosa descartemos el fraude que podría ser y veremos casos de fraude pero pensemos muchos pensarán estigmas divinos señales divinas otros podemos casi pensar más el poder de la mente humana puede ser tan fuerte para abrir una mano doctor bueno en los últimos 50 años hemos descubierto de que efectivamente la mente puede tener un poder inusitado no solo a la hora de establecer determinados procesos vitales sino también a la hora de establecer incluso una fenomenología paranormal eso sí que es cierto yo te he escuchado hablar en alguna ocasión y lo hemos hablado tú y yo incluso casos terribles de por qué la ciencia va poco a poco avanzando descubriendo nuevas áreas es algo apasionante porque lo que no podemos entender es como muchos estos estigmatizados Carmen en verdad es que no sienten dolor es decir muchos de ellos tienen heridas profundísimas y no sienten dolor ¿verdad Carmen? no la mayoría de ellos no en el caso del padre Pío en cambio no era así él dice que cuando recibe esos estigmas sí que siente un fuerte dolor pero después ya no después ya cuando tiene abiertas las heridas ya no es posible Fernando Fariñas tú creo que hablas en ocasiones de analgesia por estrés una historia apasionante cuéntanosla por favor efectivamente en los manuales de psiquiatría ya hace un tiempo acá se cita una patología peculiar que se llama analgesia por estrés que simplemente lo que viene a decir es que efectivamente mecanismos de estrés intenso o fenómenos de estrés intenso o de ansiedad intensa que experimente la persona puede generar un estado de no solo analgesia ausencia de dolor sino de anestesia es decir ausencia de cualquier tipo de estímulo no solo doloroso sino sensitivo térmico etcétera etcétera esa analgesia o anestesia por estrés incluso se ha relatado bastante en asociación pues con con en los encuentros bélicos en en los en las guerras se ha descrito esta fenomenología bastante frecuentemente en los soldados que por ejemplo iban hacia las trincheras enemigas corriendo y conforme iban corriendo pues iban teniendo acusándole disparos bombazos toda una un armamento dispuesto en su en su contra que incluso hacía que desmembrara que incluso perdiera miembros y el soldado que iba hacia esas trincheras no se va no se daba ni cuenta de lo que estaba ocurriendo solamente después cuando había perdido suficiente volumen de sangre y ese soldado moría pues sus compañeros eran los que se daban cuenta de la gravedad de sus heridas pero insisto el personaje el sujeto en sí no se ha dado cuenta en absoluto de esto y a esto se le llamó y insisto anestesia por estrés y es un fenómeno que está íntimamente asociado a procesos de estrés intenso o incluso a crisis de tipo histeriforme a crisis histéricas hayas dado una clave creo que importante y que seguro que muchísimas de las personas que están escuchando hoy en este especial milenio 3 pues se han hecho en estos minutos de inicio del programa es decir estas personas vamos a hablar del padre Pío y Teresa Newman de casas españoles alucinantes eran unos histéricos llegaban a con su no sé si llamarlo enfermedad o estado mental concreto llegaban a áreas que no conocemos y se llegaban a producir esas heridas bueno incluso al principio del programa ha relatado toda una fenomenología que incluso antes de ocurrir el fenómeno pues este señor relataba como visiones de seres de luces de rayos eso a la luz de la psiquiatría hoy día puede ser interpretado como alucinaciones ópticas incluso auditivas que se pueden dar en estos procesos y que están intimamente asociados a procesos maníaco-depresivos o incluso a procesos psicóticos es decir estas personas claro llamarlas histéricas puede ser muchas personas pueden pensar que es casi como una especie de insulto yo creo que para nada son estados concretos en que cualquiera puede entrar en un momento dado ¿qué opinas de que por ejemplo hablábamos de que en el siglo XIX hasta el siglo XIX eran hombres y del aspecto religioso o en el entramado religioso los protagonistas de estos efectos luego posteriormente en el siglo XX se ha ido abriendo hablaremos de campesinos de personas que no tienen nada que ver con la religión y muchas mujeres ¿podría explicarse esto de alguna forma o va con la tendencia mental de estos siglos que haya de repente rebrotes en momentos concretos en momentos de cambio para que ocurran estos fenómenos concretos? yo pienso que sí que es un fenómeno íntimamente ligado a la cultura y al cambio cultural y de hecho bueno el protagonismo digamos de hace un tiempo en los primeros los inicios de esta fenomenología era se daba en un mundo dominado por hombres donde el hombre llevaba absolutamente toda la responsabilidad no solo la responsabilidad en el trabajo sino incluso la de tipo religioso conforme van cambiando la cultura conforme van van cambiando las reglas sociales y la mujer empieza a tener una digamos una predisposición a meterse en estos fenómenos o incluso a vivirlos de forma intensa pues claro evidentemente esas crisis que yo relato que incluso algunos no son palabras mías sino relatan a otros especialistas como crisis histeriforme evidentemente pues también van a afectar a ese grupo de personas a ese colectivo que digamos que participa de una de una situación que anteriormente de la que anteriormente no disfrutaban disfrutar entre comillas claro claro Fernando hablamos de personas y vamos a hablar de ellas a lo largo del programa que lloran sangre heridas que no se cierran primero es posible que una herida no se cierra o se pueda mantener sin cerrar y es posible llorar con los lacrimales sangre si es posible incluso están descritos fenómenos de sudoración profusa de hemorrágica lo que todo el mundo conoce o que ha leído como que Jesús sudó sangre o que incluso otras personas han sudado sangre eso tiene hoy una terminología científica muy definida se llama hematoidrosis e incluso el mecanismo fisiológico por el cual se produce también está bastante bien descrito en el cual digamos que hay una rotura de los pequeños capilares que digamos llegan a esa glándula del sudor y esos capilares que se rompen pues emanan esas células sanguíneas esos glóbulos rojos a esa glándulita que se llena en un momento dado de una mezcla de sudor y de sangre y que al sudar la persona y por la dilatación de los poros del sudor evidentemente pues emanan una sustancia de un color rojizo y nada más y nada menos que produce un aspecto horroroso de sudoración sanguínea también también hay descritos fenómenos de hemorragias conjuntivales directamente producidas por un estrés intenso e incluso más por la aplicación de productos químicos como son nitratos y nitritos incluso fitotoxinas es decir determinadas sustancias procedentes de plantas han visto que son utilizadas tópicamente vía conjuntival se ha visto que es capaz de producir un fenómeno que se llama diabrosis hemorrágica es decir diabrosis diabrosis y salida de glóbulos rojos de la luz de los capilares sanguíneos de los vasos sanguíneos y bueno sudoración en este caso lagrimeo de lagrimas de sangre ¿no? Carmen Porter quería hacerte una pregunta Fernando Fernando ¿hoy en día se ha logrado reproducir en laboratorio estas heridas? ¿ha encerrado alguien con una persona y ha logrado que sin tener nada en las manos ni en los pies se logren reproducir esas heridas se abran las manos y los pies? Bueno nadie quiere decir nada parece que sí que hay algunas personas que algunos investigadores que mediante métodos de autoimnosis están consiguiendo resultados si no tan absolutamente fantásticos como los que se ven o como los que ustedes citáis sí algunos que se le acercan bastante con autoimnosis incluso se ha podido o se puede degenerar un miembro es decir se puede entrar en un miembro en isquemia isquemia es la falta absoluta de perfusión de oxígeno al tejido y la producción de un fenómeno de necrosis es decir de muerte del tejido producida por una constricción intensa del vaso sanguíneo cuyo origen es principalmente psicógeno es decir para concluir y que todo el mundo nos entienda don Fernando Fariñas director del Instituto Andaluz de Microbiología y Patología todavía nos queda mucho como dicen los especialistas para aprender de la mente humana y la mente humana puede efectuar en nuestro cuerpo todo tipo de milagros entre comillas que antes serían casi objeto de la hoguera poco menos hombre sí yo terminaría diciéndote Iker que lo que es la neurociencia o la neurobiología digamos que ha dado pasos gigantes en los últimos 50 años y se están descubriendo o incluso explicando algunos fenómenos que digamos que entraban dentro del terreno de lo paradigmático del terreno de la fenomenología más absolutamente paranormal hoy se está viendo que son fenómenos absolutamente normales desde el punto de vista neurofisiológico y que tienen que ver con procesos mentales muy bien definidos y que están ahí pero que están ahí pero que todavía evidentemente hay que estudiar mucho saben muy poco sobre el sistema nervioso muchísimas gracias gracias por tu labor tenemos que dejarlo aquí os dejamos con los servicios informativos y continuamos ahora Teresa Newman era una persona normal hasta el día en que de sus ojos empezó a manar sangre los médicos que investigaron su enfermedad no daban crédito a lo que estaban presenciando en aquellos estados de trance podía perder varios litros de líquido vital la ciencia en rigurosos informes demostró que durante casi 20 años permaneció viva sin ingerir alimentos 17 minutos de la noche viernes santo y es un especial de milenio 3 todo el equipo catia rocha carmen porter carlos barroso este que es aloyker jiménez con carlos ingelmo a los mandos técnicos y importante se me ha olvidado antes milenio 3 con número arroba cadenaser.com milenio 3 con número arroba cadenaser.com importante digo porque catia rocha nuestra productora va a ir recogiendo todas vuestras preguntas para al final con un montón de invitados que tenemos también en la cadena ser de málaga poder bueno intentar la verdad es que muchas veces no lo conseguimos pero por lo menos dar información eso de responder es bastante difícil en estos temas teresa newman una campesina hablábamos carmen de que el santo oficio encarceló al padre pío actuó así con gente que no era de la iglesia claro imagino que no podía es decir mucha gente se piensa que esto es solo propio de religiosos pero en el siglo XX empieza a surgir gente que no es para nada religiosa y que sufre cosas además violentísimas como en esta campesina alemana si es el caso de teresa newman hablábamos antes del santo oficio con el padre pío el santo oficio recluyó durante 10 años al padre pío en una celda precisamente para que los médicos médicos llevados por ellos estudiaran sus heridas es la primera vez en la historia que el santo oficio tiene que rectificar porque en principio dice que se trata de un fraude incluso hay acusaciones de Giuseppe Príncipe que es arcipreste de San Giovanni Rotondo en el que decía que el padre pío se hacía las heridas con ácido nítrico y que le había hallado pues botellas de este líquido en su habitación los médicos del santo oficio dicen que esto no puede ser y por primera vez como decía antes rectifican y dicen que es un caso completamente sobrenatural en el caso de teresa newman no se trata de las fotografías que tú pones ahí son de poner mal el estómago sinceramente si y aquí todavía se pueden ver porque están en blanco y negro pero yo tengo las fotografías originales en color y la verdad es que pues la sangre es muy llamativa y esas fotografías vistas en color la verdad es que tiene un aspecto terrible hay que decirlo así una campesina alemana de mediana edad envuelta en una especie de trapos junto a un camastro hay varias personas observándole muchas de ellas médicos vamos a hablar de sus informes sangre manando a borbotones de los ojos de la boca de las manos del costado incluso toda la cama llena de manchas de sangre esto de verdad lo verificaron médicos Carmen Porter pues lo verificaron médicos tan importantes como el doctor Vallejo Nájera que además hizo una obra el caso de teresa newman a la luz de la ciencia médica y ahí recogía todos los informes de los cientos de médicos que habían estudiado a esta campesina bávara que sufrió además gran número de enfermedades también es curioso en el padre Pío también se daba se quedó ciega se quedó sorda durante más de 20 años estuvo recluida en una cama paralítica y poco a poco se va curando de todas esas enfermedades los médicos que la estudian no se explican esas curaciones ya que en muchas ocasiones la dan por perdida dicen que a las pocas horas va a morir incluso llegan a querer amputarla uno de los pies porque dicen que esa herida que portan los pies está tan mal que tienen que amputársela ella dice que les dejen un momento a solas que se va a poner pues una especie de pétalos de rosas que le habían traído de un sitio donde había también apariciones marianas y a los pocos minutos esas heridas se cierran y se curan inmediatamente todo esto no lo digo yo lo dicen médicos con su firma con su titulación diciendo de qué hospitales de qué centros pertenecen y todos ellos vienen recogidos y todos los recoges en ese misterio de la iglesia pero Carmen esta mujer qué le había ocurrido le había pasado algo no era una religiosa por qué sufría estos tormentos lo relacionaba con alguna de alguna manera con la religión con una aparición con algo pues mira la historia de esta campesina ella nace en 1898 en un pueblecito incondestable y hasta 1926 no se empiezan a reproducir esos estigmas ella dice que tiene una especie de visión anteriormente ella tuvo un accidente estaba intentando apagar un fuego en una casa cercana en una casa de unos campesinos amigos y cuando pues por el peso de esos cubos de agua que transportaba la da un dolor muy fuerte en la espalda y a raíz de eso se queda paralítica y se queda recluida en la cama en 1926 dice que tiene una visión que algo se aparece en su habitación incluso dice que puede ver las escenas de la pasión de cómo llevan a Jesucristo hasta la cruz de repente así en una especie de pantalla en su propia habitación una especie de imaginación y lo que es más curioso recrea las palabras que van diciendo la gente que hay ahí y la recrea en arameo de nuevo ese fenómeno de hablar lenguas antiguas es cierto que durante años Teresa Newman según los informes que tú reflejas en el libro según hizo su estudio el célebre doctor ya desaparecido Vallejo Nájera no ingería ningún tipo de alimento estuvo más de 20 años sin ingerir ningún tipo de alimento tan solo comía un octavo de lo que era la hostia consagrada que le daban al día y un pocito de agua los médicos llegaron a encerrarse con ella en la habitación un médico y tres enfermeras que continuamente estaban con ella no dejaba que tuviera contacto con los familiares e hicieron pruebas de todo tipo la pesaban cada ciertas horas y no solo es que no perdiera peso sino que incluso recuperaba en pocos minutos peso y llegaba a pesar más después de no haber ingerido nada en más de una semana y de haber estado perdiendo sangre continuamente ahí quizá lo más interesante Carmen es que los médicos los fotógrafos reflejaron en miles de imágenes vamos a llamarlo así la pasión que tal día como hoy tenía Teresa Newman una campesina no tenía tampoco cultura para hablar otras lenguas como el arameo o hablar en latín no, no las tenía y sin embargo reproducía esa especie de sangrientos fenómenos como digo las imágenes son realmente impactantes y muchos estaréis pensando esto nos recuerda a una persona llena de sangre hablando otras lenguas nos recuerda casi al exorcista sinceramente bueno podemos entrar en un caso que es muy parecido al exorcista menos mal que es antes de lo habitual en nuestro programa que todavía no está muy oscuro porque el caso que viene a continuación lo vamos a rescatar aquí vamos a ponerlo al público con todos los documentos es una historia que ocurre en España que nos toca más de cerca que pasó en Ellín al Bacete y que también fue sometida a una gran cantidad de investigaciones eclesiásticas como fue tan fuerte quedó prácticamente prohibido oculto de eso mejor no hablar y aquí en Milenio 3 lo vamos a hacer es un caso espectacular escuchar atentamente en España la situación de aislamiento de los estigmatizados se prolongó durante siglos la iglesia los mantenía al margen como raros de los designios divinos uno de los incidentes más extraños es sin duda la de Sor María Zancajo de la Mata religiosa de Ellín y protagonista de algunos de los fenómenos más espectaculares registrados en el orbe religioso después de varias décadas ahora se empieza a arrojar luz sobre aquellos tenebrosos sucesos una localidad en plena mancha como es Ellín Albacete una persona aparentemente normal y una película sí una película el investigador Rafael Campillo una magnífica persona buen amigo que ha pasado años sacando los documentos de esta historia y ha pasado años porque es digno de novela digno de película y además empieza como ningún otro caso con una filmación una filmación que si no recuerdo mal Carmen el padre Manuel Soria absolutamente aterrorizado hablamos ya de un fenómeno que a pesar de parecer místico da miedo graba en 8 milímetros y conserva durante años en algún lugar muy concreto de su biblioteca y logra recuperar este investigador nosotros hemos visto parte de esta filmación gracias a José Antonio Iniesta otro buen investigador manchego y es de poner los pelos de punta es uno de esos expedientes psiquis eclesiásticos de los que Carmen también habla vamos a escuchar a Rafael Campillo hemos hablado con él y nos contaba así cómo se encuentra con esa película sencillamente terrorífica y allí que me fui aquella mañana sin esperar lo que realmente iba a ver y que os puedo asegurar que me puso los pelos de punta y que bueno que no voy a olvidar nunca aquello era increíble vimos una película donde con bueno pues un prólogo de sacerdote de Manuel Soria donde nos explicaba un poquito la vida de una persona que yo jamás he oído hablar de ella la madre María Luisa pues una película donde se veían hechos increíbles hechos que hoy en día pues no se ven y que bueno pues son por ejemplo los estigmas de una señora que está tumbada en la cama que está sangrando una llaga impresionante en el costado donde incluso uno de los testigos que estaban allí presenciando las escenas pues llega a colocar la mano dentro de la llaga y bueno pues puedo contar más cosas porque es increíble esta película era una recopilación de películas de 8 milímetros que se pasaron a vídeo y que yo no sé si existen hoy en día yo creo que el padre Manuel Soria de alguna manera viendo que quizás se acercaba a su muerte quiso dejar algún testigo y quiso dejar bueno pues la existencia de esa película y bueno pues ahí estuvo durmiendo el fenómeno de la madre María Luisa hasta hace unos años que salió a la luz veíamos hasta impresionado escuchábamos mejor dicho a Rafael Campillo contando ese toparse con el misterio estamos recibiendo un sinfín de mails milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 con número arroba cadenaser.com e incluso una fotografía algunas fotografías que nos envían de procesiones de estigmatizados es un fenómeno que hoy en días como los de esta semana pues reviven en personas incluso que a veces no tienen nada que ver con la religión es lo curioso estamos ante un enigma probablemente científico más que religioso o ambas cosas quien sabe Rafael Campillo nos hablaba de cómo exactamente hoy un viernes como hoy durante muchos años ocurrió un fenómeno que fue grabado y filmado un fenómeno duro de describir y que quizás encontró en esta mujer en esa comunidad de religiosas de Guino de Bacete esa y este estallido pues producía una herida que en el caso de las palmas de las manos atravesaban las manos en el caso de los pies solamente la parte superior y que bueno pues emanaba gran cantidad de sangre tanto es así que se recoge en el libro del padre Manuel Soria yo su testigo pues que bueno las paredes se llenaban de sangre se recogían incluso sábanas empapadas de sangre y bueno estos estímulos quizás eran pues los más los más llamativos no por la violencia en que se producía estallidos de pies estallidos de manos y todo esto filmado y fotografiado por ese hombre el padre Manuel Soria que está siendo protagonista de una película como decíamos casi digna de del exorcista de esa célebre novela y película que a todos nos ha puesto los pelos de punta y a veces la realidad supera la ficción Carmen aquí entraríamos en un fenómeno que sería traspolable al padre Pío a Teresa Newman a tantos otros ataques demoníacos y hablábamos en una introducción antes de la película Estigmata estas personas se enfrentan quien sabe si con los demonios o con sus propios demonios y un fenómeno alucinante que se describe en todos estos casos son golpeados arrastrados casi torturados aboceteados por manos invisibles delante de otras personas esto puede ser en algunos casos de estigmatizados y de místicos si en el caso de Teresa Newman por ejemplo no era así como bien dices María Luisa Zancajo de la Mata si sufría esos ataques o esas obsesiones que ella decía que eran demoníacas incluso ella puso un nombre a este personaje que la atacaba el calvo porque lo veía así una figura siniestra nos hablaban allí estuvimos allí y nos hablaban de una figura alta sin pelo y que aparecía incluso monjas que estuvieron compartiendo pues con ellas celdas y monasterio dijeron que sí que habían sido testigos de como una mano invisible o algo la arrastraba por toda la habitación incluso la llegaba a elevar por las paredes y esto entre aridos entre angustia de una persona de alguien que realmente no sabe que está ocurriendo o intuye que algo mal le está pasando y siendo visto por esas monjas que nosotros entrevistamos y marcas físicas que se quedan porque en el caso del padre Pío tanto los sacerdotes los frailes que estaban en el convento de Priétel China con él decían que la mañana siguiente aparecía toda la habitación revuelta y que incluso el padre Pío pues tenía arañazos en todo su cuerpo y moratones por todas sus extremidades o sea que es un fenómeno que estos estigmatizados más violentos más profundos quizá el doctor Fariñas nos diría fruto de la histeria o de los umbrales de la mente que no controlamos y que son rarísimos donde emergen esos demonios que todos llevamos dentro que eramos lono y que emergen y que salen y nos llegan a atacar en este caso las torturas eran gravísimas esta mujer cada vez estaba peor y sin embargo estuvo durante años en el yin llevando esta misión un caso que casi nadie conocía y que investigadores como Campillo Iniesta nuestro colega y buen amigo Jesús Callejo recogían en sus investigaciones lo más asombroso es que pasó algunas noches noches que también fueron filmadas y grabadas en esto como digo digno de novela nos lo cuenta Rafael Campillo como si le estuvieran enfocando con una lupa es un fuego sin combustión muy lento que poco a poco iba perfilando la figura de un corazón en el camisón de la madre María Luisa que también se encuentra como digo en el museo son dos tipos de combustión espontánea muy curiosos muy raros y además bastante frecuentes parece ser en la vida de María Luisa incluso hacía que en su cuerpo se produjesen movimientos imposibles como hemos podido ver en algunas películas de ficción como en el exorcista la cabeza se giraba la lengua se metía hacia adentro los ojos se giraban igualmente las muñecas pegaban grandes chasquidos y bueno pues en estos momentos la madre María Luisa a veces casi no podía hablar en otros momentos incluso sufriendo estos golpes y demás pues hablaba normalmente ¿no? Estás abriendo ese libro Misterios de la Iglesia editorial edad autora Carmen Porter página 131 algunas de estas filmaciones algunas de estas imágenes sea histeria sea señal divina o demoníaca sea fenómeno paranormal sea su gestión es francamente impresionante y pasó durante años sin que nadie lo supiese enclaustrado hay en ese lugar de de allí algo realmente asombroso esta mujer sus camisones sus ropas quemadas quedaron en custodio de estas monjas y estaban ahí Carmen y realmente se guardaron como algo digno de lo más asombroso que haya pasado en esa región ¿no? Sí, se guardaron pues camisones que ella misma había quemado antes lo decía Campillo incluso en el libro de Manuel Soria del padre Manuel Soria yo fui testigo se relata como salía fuego de su boca y en algunas ocasiones como estando sentado en algún sillón este sufrió una combustión espontánea de repente comenzaba a arder completamente las monjas que estaban con ella guardaron parte de estos ropajes parte de las cosas que se quemaron hoy los conservan en un museo que no está abierto al público y desde aquí les decimos que no nos molesten porque no se enseña a la gente normalmente y la verdad es que todo esto nos muestra que algo extraño pasaba en torno a esta mujer y algo violento algo desde luego que no tenía mucho de divino en el sentido pues sutil y sagrado que todos podemos imaginar es más aunque será tema de otro programa la combustión espontánea nos preguntáis muchos a ese milenio3 arroba cadenaser.com durante la semana por la combustión espontánea esas quemaduras inexplicables esos cadáveres que han aparecido carbonizados investigados por las principales sociedades médicas por ejemplo londinense desde el siglo XIX casos que ocurren personas que se convierten en teas humanas que desaparecen parece ser que algo de eso también había en estos casos de estigmatizados Sol María Zancrajo de la Mata quizá la cara más oculta más abrupta de los estigmas pero también hay un componente fraude también hay un componente que evidentemente se escapa de lo irracional o entra de lleno en el irracional y en lo de querer aprovecharse de los demás los estigmas han sido protagonistas a veces de personajes de baja catadura hay que decirlo así que han intentado hacer negocio recientemente en algunos programas televisivos a los que siempre echamos la bronca por el absoluto falta de respeto que tienen con estos temas pero a veces si quedan en la diana por ejemplo mostrando y hablaremos de eso la otra cara de las apariciones marianas personas que incluso se hacen heridas personas que llegan a proferirse auténticos martirios solo para engañar a los demás porque los estigmas son considerados poco menos que marchamo de autenticidad ocurrió hace poco en Deni uno de los casos más espectaculares y lo investigó un buen amigo que está y corresponsal de este programa que está también en la cadena SER de Málaga Francisco Contreras Francisco buenas noches buenas noches Sikero buenas noches Carmen buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde Málaga la vía vamos a escuchar una cosa importante Francisco y es un documento que parece ser que fue grabado tú lo has registrado tú lo has conservado que es uno de los éxtasis de esa persona que vamos a hablar una persona en Denia provincia de Alicante Alicante o Valencia no lo sé Alicante Alicante uno de los tantos mensajes que Antonio Álvarez sufría en estas mismas fechas en contacto con lo divino y que han quedado registrados ahí para el tiempo una persona vamos a intentar hacer una visión llena de sangre por los suelos casi casi vomitando sangre ojos llenos de líquido elemento una especie de mensajes apocalípticos donde solo salen palabras de castigo redención tortura amenazas vamos a escuchar un momento es una grabación muy defectuosa es el año 89 nos la ha traído Francisco solo para que tengáis como siempre en Milenio 3 podéis opinar pero tengáis siempre los documentos esto es y pocas veces ha grabado un supuesto estasis místico de alguien que está siendo estigmatizado lo escuchamos para que la duda lo rellen maldita duda hijos míos con lo claro que todos los demás entiendan pero vais a escuchar perfectamente los pasos del caballo del ángel que la dará grabado en dicha quieta ya no os digo más que vosotros queréis saber mucho ¿no? no son psicofonías que luego son lamentos de una persona luego además empiezan a ser realmente brutales empieza a arrastrarse por los suelos es un ejemplo de la España profunda en ocasiones que está pasando que no es ajena a nosotros pero esta escena está llena de gente llena de personas que luego además bueno pues por supuesto hacen sus donaciones a una persona que consideran de repente tocada por el halo divino la cara oculta de los estigmas ¿verdad Francisco? la otra cara del misterio como decía Ortega y Gasset siempre que enseñes enseña a dudar de lo que enseñes y toda esta historia se fragua el 28 de marzo de 1985 Iker cuando en el paseo saladar número 7 en el segundo piso letra domicilio de Antonia Álvarez conocida como la curandera de Edenia un cristo reproducción de el gusto religioso de Limpias el cristo de Limpias empieza a sudar sangre a partir de ese momento sufren se ven toda clase de prodigios milagrosos Antonia empieza a recibir mensajes divinos y cada semana santa empieza a sufrir la pasión esos estigmas de los que hablabais en sus propias carnes durante esas 72 horas que duraba la pasión se reproducían todo tipo de fenómenos milagrosos había comuniones místicas había materialización de pétalos de objetos religiosos como rosarios y unos estigmas que variaban cada año porque lo curioso de Antonia Álvarez es que cada año cambiaba esos dibujos que aparecían tanto en las palmas de sus manos como en los pies como en su frente podían ser círculos podían ser triángulos hay un museo hablabais del museo que hay en Edenia hay un museo dedicado a la pasión que Antonia Álvarez vivía en Edenia y en el cual se pueden ver las prendas completamente ensangrentadas pero quizás lo más espectacular de esta historia y es la parte más cruel dantesca y la terrorífica es que el caso llegó a ser un fraude de los más escandalosos te cuento rápidamente tres periodistas Francisco Serradell director del periódico Marina Canfali Julio Monfort de las provincias y Alfredo Dacil de la información de Alicante comienzan a investigar sobre la vida de Antonia Álvarez y descubren que la guardia civil llegó a presentarse en el domicilio del avidente requisar el Cristo y analizar esa supuesta sangre que tenía lo que descubrieron es que esa sangre que supuestamente o presuntamente brotaba del Cristo era mercurocromo mercromida y muchos de los fieles desaparecieron pero los mensajes marianos los estigmas siguieron a lo largo de los años ¿esta persona Francisco Contreras desde Málaga a pesar de que había sido pillada infragante y como otros muchos estigmatizados autoflagelándose de alguna forma con heridas falsas siguió en su delito? ella siguió yo recuerdo cuando hablaba con Julio Monfort o Alfredo Azir los periodistas que me decían que en aquel paseo Saladar había hasta 5.000 personas que querían ver no solamente al Cristo que lloraba a sangre sino al avidente con sus trances de hecho esa inseguridad pública de tanta gente amontonada en la vía pública hizo que se trasladara el Cristo a una anegada que había en el parque natural del mongo y se hicieron un templete previo así rápidamente y ahí se le daba culto y llegaban hasta 2.500 3.000 personas a rezar ese Cristo y a ver los mensajes de Antonia Carmen tú en tu libro has recogido los casos más interesantes los que sí han vamos a decir sobrepasado todos los análisis médicos científicos por lo menos pero es cierto que los estigmas precisamente suele ser una de las cosas que enseguida copian los amigos del fraude si hubo algunas apariciones marianas incluso recuerdo ahora las de Ezquioga que se produjeron en Guipúzcoa y en las que algunas de las videntes que decían ver pues allí una figura que identificaban con la virgen llegaron a producirse con cuchillas y está testificado por los médicos que le estudiaron esas heridas pero claro enseguida se ve y sin más y son médicos los que estudian a estas personas cuando se las están haciendo ellos y cuando es una cosa que se sale fuera de lo natural pero lo curioso Carmen es que además todos los estigmas fraudulentos ¿por qué son en la palma de la mano? habría que preguntarse porque tú has investigado el asunto de la sábana santa que es otra obra tuya y que para nada fue en la palma de la mano clavado Jesús de Nazaret ¿no? no, al contrario no, al contrario si la figura que hay que se muestra en la sábana santa es verdaderamente Jesús de Nazaret a este hombre se lo crucificó por las muñecas en un espacio además muy concreto que se llama el espacio de destock que es un hueco que nos queda en la muñeca y precisamente se crucificaba por ahí para que no se desgarraran las manos por el peso del cuerpo del hombre ahora la arqueología científica está rescatando incluso sogas trozos de cruces de la época del siglo I para reproducir o saber cómo realmente se justiciaba recordemos que de esa crucifixión nace todo esto que estamos hablando hoy pero hay que realmente quien no sepa eso todas las figuras que vemos en las iglesias en los monasterios de crucificados son crucificados por las manos entonces la imagen que pueden tener es precisamente esa que Jesús fue crucificado por la palma de las manos la historia de Edenia y la otra cara de los estigmas ¿cómo terminó Francisco? ¿cómo fue el colofón el fin de esta especie de negocio sobrenatural que desgraciadamente también persigue estos temas muchas veces? negocio nunca mejor dicho porque a lo largo de todos estos años desde el 85 hasta hace dos prácticamente Antonio Álvarez pedía dinero para construir una capilla el 28 de septiembre de 1990 Erika Boyd una de sus mejores fieles o adeptas vamos a decirlo así interpone una denuncia en los juzgados de instrucción de Edenia concretamente por estafa o presunta estafa porque durante 5 o 6 años Antonio recibió un montón unas grandes cantidades de dinero para construir una capilla que no se realizaba y en su lugar había un chalet de tres plantas con piscina y garaje que he podido contemplar más de una vez bueno quizás fue el primer proceso judicial contra una estigmatizada contra una vidente contra una aparición mariana de hecho en los documentos que hay judiciales no hay desperdicio alguno porque se llegan a narrar cosas como que usted ante los testigos usted puede comprobar como el Cristo lloraba yo vi como lloraba a mí me sangraban las manos un montón de fenomenología extraña el 15 de junio del 95 la sala tercera de la audiencia en Alicante declara absuelta Antonio Álvarez pero el negocio continúa el negocio continúa a pesar de todo esto que estamos es increíble la fe a veces el delirio las ganas de creer incluso podemos llegar a entender alguna gente pues hacen que estas cosas continúen y contra eso también tenemos que luchar ahí estaban todos los datos ahí estaba Francisco Contreras muchas gracias compañero ahora entramos quizá en otra cara menos truculenta igual de apasionante recientemente por ejemplo el periódico La Razón Vittorio Messori desde Italia hablaba de una misteriosa monja que iba a ser proclamada o al menos decían que querían los texanos en Texas hacer la patrona pero no es una monja cualquiera es una monja que durante toda su vida tuvo como compañero al misterio a los fenómenos puramente paranormales quizá algunos de los más extraños que nunca hemos escuchado y vamos a hablar con nuestro compañero Javier Sierra que es quien mejor investigó esa historia volvemos en un minuto Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER es la historia de la llamada Dama Azul Carmen Porter en Ágreda más recientemente estábamos por allí un pequeño convento un lugar casi apartado junto a una carretera esa magnífica provincia ojalá fuéramos un día y hacer un programa llena de misterios Soria y un lugar increíble marcado también por el misterio porque allí inicio Sol María Jesús de Ágreda quizá muchos oyentes sobre todo muy jóvenes no les diga nada uno de los personajes más misteriosos del pasado en España ¿verdad? Pues sí allí nació en el siglo XVII concretamente en 1602 se llamaba en realidad María Coronel y Arana y muy pronto su madre y su padre deciden fundar un convento a raíz de ahí se empiezan pues a dar muchos de los enigmas místicos de los que hemos estado hablando hoy en día el más interesante de ellos para mí que también he leído mucho sobre esta mujer es el de la bilocación que seguro que Javier Sierra lo explicará Bilocación poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo sería el término en el mismo minuto en el mismo segundo y encima con testigos que dicen incluso que han visto han hablado y han podido observar y tocar incluso a esa persona dama azul hemos hablado luego además con y tenemos documentos de responsables eclesiásticos en Ágreda y vamos a ver su testimonio que creo que es alucinante desde el punto de vista eclesiástico de nuevo nos encontramos con ese expediente oculto esa historia que bueno se puede conocer y a la vez no se puede conocer ese misterio que envuelve a los enigmas relacionados con los estigmatizados los místicos en este caso los bilocadores incluso hizo una obra maravillosa se llamaba la dama azul la publicó Martínez Roca y el autor era un compañero de este equipo y que siempre está de un lado para otro siempre dispuesto a por lo menos perseguir el misterio como hacemos muchos de este programa don Javier Sierra compañero buenas noches desde Málaga también hola buenas noches os habéis juntado un buen equipo allí en Cadenacer de Málaga el centro del mundo en la semana santa está en Málaga con perdón de las otras provincias andaluces bueno se van a enfadar ahora vamos a recibir un montón de mails a milenio3 arroba cadenaser.com no hagamos polémicas en la semana santa todas son absolutamente maravillosas Javier la dama azul una obra tuya te metiste a fondo en esta investigación te enamoraste de esta historia vamos a intentar situarnos una persona religiosa que tiene arrobamientos tiene éxtasis empieza en ese convento de Ágreda a sufrir fenómenos en claro la parapsicología llamaría absolutamente paranormales nunca mejor dicho es decir arrobamientos éxtasis levitación incluso sí sí hasta levitación de hecho los fenómenos en el caso de sor María Jesús de Ágreda comienzan antes de los años en los que duró su fenómeno de bilocación cuando su madre Catalina de Arana decide fundar un convento en el que esta mujer entra con muy pocos años de edad ya empieza a ser ella misma testigo de fenómenos que están sucediendo allí por ejemplo en el caso de Catalina de Arana de la madre ella ve bolas de luz extrañas que la rodean en momentos de arrobo de éxtasis cuando está en su celda después la propia sor María Jesús tiene estos accesos extraños de levitación que nadie de sus compañeras de congregación es capaz de explicar y ya cuando es abadesa porque esta mujer entra evidentemente como novicia y después se queda como abadesa sin haber salido jamás en su vida de Ágreda también sigue con otros fenómenos místicos curiosos por ejemplo y fue digamos el legado que esta mujer dejó a la historia esta mujer recibió casi por dictado sobrenatural su texto místico por excelencia que es una de las obras clave del siglo de oro español muy poco conocida quizá fuera de los ambientes religiosos que se llama mística ciudad de dios que incluso fue condenada al índice de los libros prohibidos por la inquisición durante un periodo muy breve de tiempo y que precisamente la polémica que suscitó porque ella defendía la inmaculada concepción de la virgen antes de que ese dogma fuera admitido en Roma es lo que ha hecho que esta mujer pese a sus prodigios pese a su fama en América que después hablamos de eso pues todavía no sea santa que curioso Javier además has dado en el clavo porque hemos estado hablando con el padre Ángel Martínez franciscano de Ágreda que ha hecho su tesis doctoral la hizo hace 30 años y ahora ha vuelto a recuperar con un trabajo la historia la vida y la obra de esta figura de Sorbera Jesús de Ágreda hablábamos con él y nos llega a contar en esta primera fase de su vida porque lo que viene después es simplemente espectacular es decir hablamos de la bilocación y le explicaremos por qué esa noticia de Vitorio Mesori en los periódicos españoles por qué en Texas quieren hacer la patrona qué pinta una monja de Soria siendo patrona de Texas luego explicaremos esta historia francamente digna de novela y de investigación que es lo que hizo y de película por supuesto y de película Francisco franciscano perdón padre Ángel Martínez autor de esa tesis sobre Sorbera Jesús de Ágreda y nos ha hablado de que esta mujer se tiene documentación de que llega a tener hasta miedo hasta intentar renunciar de esas levitaciones éxtasis que daban estado de insensibilidad pura insensibilidad médica anestesia total una muerte aparente ella llegó a ponerse en un candado en su propia habitación para que nadie entrase en esos momentos era algo realmente desagradable que parece que acompaña a todos los místicos que sufren estos fenómenos escuchábamos ahora al padre Ángel Martínez ella misma se rebeló contra contra estas manifestaciones porque las monjas las utilizaron para para darle propaganda así y darle publicidad estilo como como se asibiría ¿no? y ella misma se rebeló hasta el punto de que compró un candado lo puso en la en la puerta cuando en la puerta del oratorio cuando iba a comulgar y se quedaba sola Javier Sierra autor de la Dama Azul hasta ese punto llegó a a inferir en su vida un dolor estos fenómenos en Sor María Jesús de Ágreda era algo místico pero algo que la atormentaba también al mismo tiempo ¿no? claro hay que tener en cuenta también una una cuestión que raras veces se pone el acento sobre ella pero que creo que es muy importante en el caso de Sor María Jesús de Ágreda la fama de santidad de esta mujer de los prodigios que esta mujer vivía llegó muy lejos hasta el punto de que el propio rey de España en aquellas fechas el rey Felipe IV durante una de sus campañas contra Cataluña hubo una sublevación en Cataluña que Felipe IV en persona fue a sofocar paró en Ágreda y se entrevistó en persona con esta mujer a raíz de ese encuentro Sor María Jesús comenzó una larga correspondencia con el rey de España se habla de 300 cartas de ida y casi otras 300 de vuelta en las que la monja le daba cuenta de todo tipo de cosas incluso ella que insisto una vez más no salió en su vida de aquel convento de Ágreda pues le insinuaba le daba noticias de cosas que sucedían en la corte incluso de complots o de o de tramas contra el rey en fin le daba una serie de noticias que era imposible que una mujer aislada claro evidentemente conociera con esa precisión aparte de la belleza del lenguaje porque se puede considerar a Sor María Jesús como una de las grandes escritoras del siglo de oro está esa información sobrenatural que manejaba incluso algunos historiadores llegan a plantear la posibilidad de que la salida del conde duque de Olivares de la corte del rey Felipe IV se debiera en cierta manera a la digamos asesoría llamaríamos hoy de Sor María Jesús de Ágreda al rey Felipe IV hasta ese punto llegaba la uno de los monarcas Javier más importantes más poderosos que ha habido en los tiempos pasados y que se dejaba aconsejar decían hasta límites poco realmente éticos decían algunos porque María Jesús de Ágreda parece que le indicaba cosas que claro como tú decías no podía saber desde ese convento desde un lugar completamente frío aislado en esa celda durante años esas 300 cartas lo más curioso además es que ahora se cumplen 400 años del nacimiento de esta figura nosotros estuvimos allí realizando también algunas visitas luego hablaremos por ejemplo de cómo ha quedado hay diversas versiones pero cómo ha quedado el cuerpo ¿verdad Carmen? la incorrupción otro de los fenómenos que persiguen a muchas de estas personas incorrupción ¿podrías brevemente decirnos qué son los incorruptos? los incorruptos pues son cuerpos muchas veces no tienen por qué ser santos ni beatificados hay también incorruptos que son gente normal yo he visto gente pues concretamente de una niña en Alicante que había quedado incorrupta pero se debía pues a ciertas fenómenos físicos fenómenos físicos del clima de cómo había sido enterrada pero en estos casos hay incluso incorruptos que han sido enterrados con cal viva para que no hubiera olores y han permanecido indemnes al paso del tiempo es decir sus cuerpos se ajan un poco parecen como más momificados se arrugan parecen acartonados y muchos de ellos se conservan perfectamente a otros incluso pues se les llegan a pinchar a pinchar sueros como fue el caso del Papa Juan XXIII para mantener esa incorruptibilidad es decir de nuevo aquí las dos caras vamos a saber qué pasó con esa historia que relaciona Ágreda con América qué ocurrió con esta dama azul por qué la dama azul esa bilocación misteriosa quizá el hecho cumbre en la vida de esta religiosa y vamos a conocer también después vuestras preguntas a milenio3 con número arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com para que las conteste en Carmen Porter Javier Sierra nuestros invitados Leo, Javier lo decíamos Vittorio Mejori en el periódico La Razón una monja española tengo aquí el recorte futura patrona de Texas y claro la gente si no lee más que el titular dice como decía yo antes que cómo puede ser esto qué relación hay Javier sé que es difícil pero qué empieza a pasar con esa religiosa que tiene que ver con el nuevo mundo si te parece yo te lo describiría casi como la síntesis de una película de Spielberg pese a que no es una película de Spielberg en 1629 la diócesis de México decide evangelizar las regiones del norte Nuevo México Arizona y Texas fundamentalmente que eran zonas bastante salvajes donde habían tenido muchos problemas los misioneros que habían ido con anterioridad con esas tribus hostiles había los jumanos los jima en fin había muchas tribus que no querían la presencia de los europeos en este caso de los españoles pues bien en 1629 en el verano de 1629 una pequeña expedición de 30 frailes franciscanos asciende a lo largo del río grande en Nuevo México para evangelizar a esas tribus rebeldes lo que se encuentran es algo absolutamente único en la historia de la evangelización española de América se encuentran con que todas las tribus a las que ellos llegan les salen a recibir a estos a estos frailes en algunas ocasiones se montan improvisadas procesiones con cruces de madera atadas toscamente como si pasearan realmente un crucifijo cristiano y les piden con gestos incluso algunos se llegó a insinuar que balbuceaban alguna palabra de castellano les llegan a pedir el bautismo gentes que no habían tenido contacto antes nunca con españoles con hombres blancos y que sin embargo pues muestran un interés por esos misioneros fuera de lo común el caso es que fray Alonso de Benavides que es el hombre que encabeza esa expedición comienza una campaña de bautismos tremenda hasta el punto de que se habla de 80.000 almas bautizadas en un periodo de pocos meses 80.000 80.000 indios en un periodo de dos meses del verano de 1629 y este hombre que es ahí donde empieza la investigación que yo hice para mi libro este hombre redacta un informe para el rey Felipe IV dándole cuenta de este fenómeno extraordinario él no sabe quién o qué es lo que ha provocado ese interés de los indios por la fe nueva pero cuando ya logran hablar con ellos estos indios le describen en todos los pueblos por los que pasa que una misteriosa mujer vestida de azul brillante se les aparece ocasionalmente al atardecer y les anuncia la llegada de los hombres blancos imagínate la cara de aquellos hombres y la cara de Benavides también claro la cara de Benavides en el siglo XVII que se hablara de una mujer de aspecto europeo blanca vestida con un hábito azul que apareciera por allí en aquellas regiones remotas y difíciles bueno el caso es que Benavides vuelve a España presenta su informe al rey Felipe IV el rey se queda tan impresionado con esta historia que ordena que el documento que él redacta sea impreso por la imprenta real en 1630 al año siguiente es el primer documento histórico escrito de la historia de Nuevo México pero la cosa no se detiene ahí porque en Texas por ejemplo en San Antonio hay continuas leyendas que hablan también de la dama de azul o la dama azul de Lady in Blue que es como la llaman hoy allí en esas regiones hasta el punto de que por ejemplo en el estado de Texas la flor oficial del estado de Texas es el bonete azul y tiene que ver con la leyenda del paso de Sor María Jesús de Ácreda por muchas de esas regiones porque decían que cuando la dama azul se aparecía a los indios al despedirse de ellos y caminar hacia el horizonte para desvanecerse iba dejando un rastro de flores azules de bonetes azules según caminaba y tú recogiste Javier incluso en la introducción de tu libro como todavía hoy todavía hoy en algunas viejas etnias descendientes de esas personas a muchos niños se les dice que cuando ocurren ciertas cosas ahora hablaremos de ello es que la dama azul está cerca así es un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER impresionante Ágreda Soria hoy hace 400 años o esto en estas fechas hace 400 años que esta mujer venía al mundo y de repente los conquistadores en aquella época se dan cuenta de que como contaba Javier Sierra esas tribus ya conocían la cruz y hablaban de una curiosa visita la investigación empieza a profundizarse Javier y que dice esta mujer es decir ella se hace responsable ella dice que ha sido ella como siguen las investigaciones bueno esto es muy curioso porque claro cuando Benavides da cuenta al rey de las apariciones de la dama azul en América no sabe muy bien que clase de fenómenos al que se está enfrentando de hecho lo que en aquella época sospechaban los franciscanos es que pudiera tratarse de una aparición quizá de la Virgen de Guadalupe apenas hacía 100 años que la Virgen de Guadalupe se había aparecido al indio Juan Diego en México y también era una dama azul es decir era una mujer con su manto azul la que se había aparecido en ese lugar quizá lo que ocurrió fue porque esto no está claro no hay un documento histórico que lo especifique que Fray Alonso de Benavides se encontró en la corte del rey Felipe IV con los superiores de la orden de San Francisco que le hablaron de María Jesús de Ágreda de una jovencísima monja que estaba a unos 300 kilómetros de Madrid en Ágreda enclaustrada en su convento y que ya tenía fama de bilocarse de estar en dos sitios a la vez se la había visto dentro del convento dando instrucciones a los albañiles fuera en fin había una serie de episodios muy curiosos que habían llamado mucho la atención de los franciscanos de los superiores de la orden de San Francisco el tema es que Fray Alonso de Benavides se debió quedar bueno por lo menos con la mosca detrás de la oreja con este asunto viajó hasta Ágreda y durante dos semanas Iker estuvo este hombre en el convento de Soria entrevistándose a diario con esta mujer sacándole todo tipo de detalles esta mujer que y lo subrayo una vez más no había salido físicamente en su vida de su convento en Ágreda empezó a darle detalles sobre lo que ocurría en Nuevo México incluso le dijo esta mujer que había visto a los padres a los frailes en Nuevo México y ellos no le habían visto a ella cuando los franciscanos le preguntaban a Fray Alonso de Benavides le preguntaba bueno y como es posible que te vieran los indios y que nosotros no te viéramos dio una respuesta tan simple como enigmática la respuesta de Sol María Jesús era porque ellos necesitaban verme y vosotros no vamos a escuchar vamos a escuchar ahora la voz Javier si te parece del padre Ángel Martínez refiriéndose en esos términos también un poco bueno impactado por las noticias que han surgido ahora desde allí del intento a pesar de que nunca se nombró santa de que sea patrona de Texas y habla también él de la dama azul y nos habla sobre todo y nos ha sorprendido desde el punto de vista de un religioso que ha hecho un trabajo tan arduo sobre el asunto que las pruebas científicas las pruebas documentales sobre las bilocaciones son absolutamente fidedignas le escuchamos si la dama azul le llaman desde el punto de vista científico podríamos decir tiene buena buena documentación la documentación que conocemos por ahora pues bueno pues es fidedigna eso es lo bueno ¿no? que la documentación es fidedigna es decir los testimonios escritos que nosotros conocemos entonces y que se mantienen se conservan pues bueno son fidedignos ¿qué sucedió? ¿o qué no sucedió? ella en la última parte de su vida en la entrevista o sí entrevista que tiene con el santo oficio ya se desmiente un poco y dice bueno no sé yo si fui yo o fue un ángel la última investigación del santo oficio pues duró una semana en razón de siete horas diarias en febrero ella estaba enferma y bueno pues allí le preguntaron por todo y salió sí salió absuelta salió absuelta agreda soria en febrero desde luego un frío imagino polar y aquellas preguntas interrogatorios imaginemos el santo oficio del siglo XVII al final salió absuelta Javier pero todo esto ha permanecido un poco nos lo comentaba el propio padre ángel martínez franciscano autor de este estudio siempre un poco como tú decías también entre luz y la sombra un personaje adorado por un lado pero problemático curioso demasiado extraño para la propia iglesia sí yo creo que sí mira hubo dos interrogatorios de la inquisición a sor María Jesús de Ágreda uno en 1635 y otro en 1650 yo conseguí las notas manuscritas de esos interrogatorios son muchos fóleos escritos con la mano típica del siglo XVII digamos del notario que levantó acta y cuenta cosas en esos documentos curiosísimas que bueno especialmente a ti Iker te van a poner un poco los pelos de punta por ejemplo cuando le preguntaban con insistencia cómo era posible que esta mujer hubiera viajado a América ella después de hacer mucha memoria de querer escamotearse de las preguntas de la inquisición llega a decir que ella recuerda una ocasión en la que dos ángeles de aspecto perfectamente humano se cuelan en su celda la sacan fuera del convento la sientan en una nube y esa nube se la lleva volando a gran velocidad hasta América fruto de las visiones que ella tuvo desde esa nube voladora llegó a escribir un libro que está inédito todavía en la biblioteca nacional de Madrid está incluso en mi novela en la dama azul doy la asignatura para quien quiera consultarlo que se titula tratado de la redondez de la tierra donde esta mujer del siglo XVII describe cosas tan curiosas como el paso del hemisferio de luz al hemisferio de sombras cuando uno vuela de una parte a otra del planeta cómo se ven los ríos las montañas los animales desde cierta altura en fin da una serie de detalles propios de alguien que ha subido en algo que volaba pues realmente impactante la historia de la dama azul que recogía así Javier Sierra ¿ha habido más casos de personas de este tipo quizá en el orden religioso Carmen Porter que hayan sufrido fenómenos tan perfectamente descritos y investigados como el caso de Agreda no ¿verdad? no yo creo que no ha habido casos sí de bilocaciones y que incluso se han recogido de supuestas bilocaciones como el caso del padre Pío que aseguraban que estaba en una canonización y a la vez estaba dando misa en el comienzo de Prietelchina también hay un caso con un general también se encontraba dando misa ante cientos de testigos y a la vez estaba salvando la vida del general Cardona que se iba a suicidar se estaba poniendo una pistola en la cabeza iba a pegarse un tiro y apareció en su despacho y le dijo pero general no cometa esa locura tres años después este general no conoce quién es ese fraile y tres años después cuando viaja hasta Prietelchina se da cuenta de que es él y el padre Pío le hace un comentario guasón dice vaya nochecita aquella verdad general historias que a veces no sabemos que hablaran entre la razón y la fe evidentemente entre el misterio y lo que la ciencia va destacando impresionante la investigación de Javier Sierra La Dama Azul es el libro que publicó Martínez Roca por supuesto también Misterios de la Iglesia y Editorialedad de Carmen Porter que de alguna forma hemos utilizado como guía para adentrarnos en un mundo que es muchísimo más amplio pero que hemos querido recordar tal día como hoy porque en muchas partes del mundo las personas recuerdan historias como estas recuerdan la pasión de ese personaje absolutamente fascinante que es Jesús de Nazaret ha habido muchas preguntas vamos a destacar tan solo unas tampoco hay mucho tiempo Katia Rocha nuestra productora que ha estado atentamente ahí al pie del ordenador Katia buenas noches a todos hemos recibido un montón de emails también llamadas telefónicas el contestador que hemos tenido que dar la vuelta a la cinta dos veces en fin avasallados estamos por ejemplo una pregunta de Cristina Sánchez que nos quiere que le informemos sobre qué pide la Iglesia para que se reconozcan los estigmas como verdaderos Carmen ¿qué pide la Iglesia para que se reconozcan? ¿hay un proceso? pide varias cosas lo primero que tienen que aparecer todos al mismo tiempo se debe provocar una importante modificación en los tejidos al mismo tiempo y eso sorprendente sí es más es que a los estigmatizados normalmente les surgen todos a la misma vez también deben mantenerse inalterados a pesar de las terapias médicas esas heridas deben producir hemorragias constantemente en ningún caso tienen que estar cerradas tienen que emanar sangre como en el supuesto caso del padre Pío y también que deben carecer de infecciones o supuración y la cicatrización instantánea también se da como que no puede ser un caso de estigmatización bueno Meritur Guiol estará muy contento porque nos preguntaba sobre si conocíamos algún otro caso de bilocación ya hemos contestado a esta pregunta pero podíamos preguntársela a Javier también que ha investigado otro tipo de bilocaciones Javier bueno hay otros muchos casos evidentemente por ejemplo el de Sor María Luisa de la Ascensión la monja de Carrión que era anterior a la monja de Ágreda y a la que en un principio se consideró sospechosa de las evangelizaciones de Nuevo México Arizona y Texas lo que pasa es que cuando los frailes le enseñaron el retrato de María Luisa de la Ascensión a los indios aquellos dijeron que no que esa mujer no era que era demasiado vieja caramba había un caso anterior había un caso anterior siempre nos sorprenden María Luisa Zancajo de la Mata también tenía bilocaciones Iker Feliz Ortiz nos pregunta que si tenemos que si tiene algo que ver las bilocaciones con los viajes astrales una pregunta para los dos Javier si algo si que tiene que ver de hecho yo creo que es que forman parte del mismo fenómeno no deja de ser el viaje astral una salida fuera del cuerpo donde un doble es el que emerge del cuerpo y es capaz de aparecer en otros sitios lo que pasa es que la bilocación estaríamos hablando de algo de más densidad donde ese doble es capaz de interactuar con el entorno es capaz incluso como en el caso de Fray Martín de Porres de tocar las campanas de ahí por ejemplo ese famoso dicho castellano que es que tiene origen en el tema de la bilocación de estar en misa y repicando y una última pregunta que si no tenemos tiempo Katia Oscar Santiago Rey desde Pamplona le gusta especialmente este tema le da la enhorabuena por el programa y nos pregunta que qué opinamos sobre las apariciones marianas que en alguno de los casos acompañan a supuestos estigmatizados Carmen casi sin tiempo que será otro tema hay algunas como he dicho antes como la de Esquioga en la que se produjeron pues sí estigmatizaciones la mayoría de ellas pues fueron fraudulentas hay otros casos hay estigmatizados contemporáneos como Giorgio Bon Giovanni que no han tenido apariciones marianas pero que tienen hoy en día los estigmas abiertos además estigmas muy visibles estaterrestres nuevas formas de pensamiento de vanguardia ya no religiosa sino decían ellos ángeles extraterrestres hoy bueno una doctrina extraña y gente que también aparece con estigmas Carmen no hay tiempo para más tu libro lo recomendamos a todo el mundo igual que la dama azul de Javier Sierra Misterios de la Iglesia de Carmen Porter hemos intentado como decimos bueno pues sondear un poco como hacemos siempre en Milenio 3 y poneros a vosotros toda la opinión para que seáis vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones aquí nadie vende ninguna verdad para eso somos un equipo de periodistas estuvimos con la ciencia con Fernando Fariñas estuvo Javier Sierra Francisco Contreras un montón de invitados Don Luis Mariano nuestro corresponsal de Málaga que sabemos que ha estado ahí preparándolo todo gracias a todos compañeros no hay tiempo para más volveremos pronto con nuevos especiales gracias a todos Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER